Hola, yo soy Jedy y usted no me oye, ¿por qué pone el de ti? Bueno, ¿le puede seguir? Mucho spam, ¿eh? De pasión. Yo diría que no sea bueno, pues quiera, ¿no? Bueno, pues primero vamos a hacer unas cuentas en plan, pues primero vamos a hacer unas cuentas en plan. Primero vamos a hacer una cuentas en plan. ¿Crees que no? Ahí, ahí los vamos a hacer. ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué te lo sé? Me sale de editar el vídeo y cada vez que me muero, pongo una explosión. ¿Lo hago? ¿Eh? Lo que tú quieras, que es conmigo. ¡Muy bien! ¡Y dime! ¡Suscríbete! 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 ¡Vual! ¡ интерес. ¡isions! ¡Cat! ¡ ¡Norca! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Comprando tiradores Bueno, venga Edu, me despidiendo Adiós Edu, te recuerdas que yo Claro, creo que sí Edu, te recuerdas No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí voy a terminar el vídeo y adiós.